Vamos a ver lo que es la ecuación exponencial. Las ecuaciones exponenciales son cuando la variable está en el exponente. Y hay el nombre de ecuación exponencial. 27 al cuadrado. Vamos al primer ejemplo. Tenemos 3 a la x igual a 27 al cuadrado. ¿Cómo se resuelve eso? Realmente estas ecuaciones son sencillas, solo que hay que usar un poco de álgebra y escribir los números de manera diferente. Por ejemplo, tenemos acá que 3 a la x lo escribo igual y el 27 lo escribo en 3 al cubo. 3 por 3 es 9, por 3 es 27. Entonces, 3 al cubo es 27 y el 27 está elevado al cuadrado, yo pongo el cuadrado sin ningún problema, sin ningún cambio. Ahora, recordemos que dentro de las propiedades del exponente, cuando tenemos el exponente elevado a otro exponente, se multiplican los exponentes. Entonces, aquí tenemos que 3 a la x va a ser igual a 3, 3 por 12 elevado a la 6. Ahora, como tenemos la misma base, yo puedo igualar los exponentes, entonces me queda que x es igual a 6. Y esa es la respuesta de nuestro primer ejemplo. Veamos otro ejemplo. 6 elevado a la 2x más 3 igual a 36 elevado a la 5. En este caso, yo tengo que ver de qué forma yo puedo descomponer este 36 para igualar a esta base. Yo sé ya que 6 al cuadrado es 36. Simplemente lo escribo. 2x más 3 igual a 6 elevado a la 5. Y hacemos el mismo procedimiento que el ejemplo anterior. 2 por 5 es 10. 2x más 3 es igual a 6 elevado a la 10. Simplemente, como la base es la misma, igualo los exponentes. Y me queda que 2x más 3 es igual a 10, que es una ecuación lineal. Donde 2x es igual a 7, porque este 3 pasa a restar 10 menos 3 es 7. Y x es igual a 7 sobre 2. Y esa sería nuestra respuesta. Veamos otros dos ejemplos. Veamos otros dos ejemplos para que quede clara la ecuación de conexión. Veamos el ejemplo. 8 elevado a la 2x igual a 16 elevado a la 5. Y 125 elevado a la x igual a 25 a la 8. En este caso, pues hacemos el mismo procedimiento. 8 elevado a un número entero no me da 16, porque 8 a la 2 es 64. Entonces lo que tengo que hacer es que las dos bases tengo que cambiar. El 8 lo puedo escribir como 2 a la 3 elevado a la 2x. Igual, el 16 es 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16. El 16 es 2 a la 4 elevado a la 5. Hasta este momento el único cambio que he hecho es en las bases. Los exponentes yo no los he tocado. Ahora, el exponente del exponente se multiplica, como ya habíamos dicho. Nos queda 2. 3 por 2x, 6x. Igual. 4 por 5 es 20. 2 a la 20. Como tengo iguales bases, igual los exponentes. 6x igual a 20. x es igual a 20 sobre 6. O simplificando, 10 sobre 3. Y este sería el valor de x. Veamos un último ejemplo. Lo mismo, 125 es 5 al cubo. Elevado a la x. 25 es 5 al cuadrado. Elevado a la 8. 3 por x, 3x. 5 elevado a la 3x igual a 5 elevado a 2 por 8, 16. Y me queda que 3x igual a 16. Este 3 lo paso a dividir. x igual a 16 sobre 3. Y ese sería el valor de x.